Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a traerles una linda corona en material reciclado. Los dejo con la lista de materiales. En nuestra lista de materiales teníamos un plato desechable. Podemos utilizar uno así como esto. Puede ser en icopor o unos que vienen en cartón. Bueno, vamos a utilizar esta línea guía o este redondel guía que trae nuestro plato. Vamos a recortarlo y ya depende del gusto que nosotros tengamos. Si queremos que nuestra corona nos salga grande o utilizamos la parte interna. Si vamos a utilizar la parte interna, vamos a marcar de aquí a estos 4 o 5 centímetros. Y vamos a recortar, vamos a hacer la marcación de todo el redondel. Y con un bisturí vamos a recortarlo. Yo lo traje ya ubicado en esta forma. Si mi deseo es que me quede un poquito más grueso, hacemos este proceso dos veces. Y unimos o pegamos las dos partecitas del icopor o del cartón. Vamos a tener recortes de tela en color verde, blanco y rojo. Y vamos a hacer cuadraditos de 10 por 10. Paso a seguir. Vamos a coger y vamos a doblar nuestro retacito de tela haciendo que nos quede en este triangulito. Nuevamente, doblamos y cogemos y pasamos una costura. Si tenemos máquina, podemos pasarle aquí una costura. O simplemente vamos a tomar un puntito de silicona y vamos a pegar en esta parte. Simplemente es para sostener un poquitico. Vamos a tener y vamos a doblar así toda esta parte, todos los recorticos de 10 por 10, tanto en blanco, rojo o verde. Vamos a coger la base que ya tenemos recortada y vamos a ubicar nuestros triangulitos blancos. Y vamos a empezar a pegarlos. Vamos a limpiar aquí un poquito. Y ponemos un puntito en esta esquina y un puntito en esta otra. Y ubicamos en el borde del platico o del círculo que hemos sacado. Vamos a hacer esta operación en todo el rededor. El siguiente vamos a dejarlo unos 2, 3 centímetros más montadito. Y seguimos ubicando los triangulitos blancos por todo el redondel. Que nos ubique aquí en toda la orillita. Vamos a hacer esto. Recuerden que nosotros estamos dictando cursos constantes de foamy plano, foamy en 3D, técnica en reciclaje, técnicas mixtas, muñequería. Aquí colocamos y hemos terminado nuestra primera capa de triángulos de color blanco. En la siguiente capa vamos a ubicar todos los de color rojo. Entonces, lo mismo. Un puntito en esta esquina, un puntito en esta otra. Y vamos a ubicar unos 2 centímetros más hacia abajo y en medio que la punta del rojo nos quede en medio de los dos de blanco. Hacemos, teniendo en cuenta que la puntita nos quede en el centro de los dos de blanco. Si no quiero en un platico desechable, puedo también hacerlo en un pedacito de cartón. Cartón de caja. Del cereal también nos sirve. Ya es ubicar. Y ustedes me conocen. Ayudar a contribuir con la salud del planeta reutilizando materiales. Entonces, seguimos aquí la ubicación. Y hemos terminado nuestra capa de color rojo. Aquí ubicamos un poquito más acá. Fijamos. Que nos quede fijo. Un puntito en todo este ladito de las puntitas para que no nos quede más prolijo. No se nos vaya a caer. Retiramos exceso de hilos de silicona. Y ahora vamos con nuestra capa. En esta ocasión vamos a utilizar uno blanco y uno verde. Este va a ir ubicado en todo el borde de la marcación del círculo. Entonces, vamos a utilizar tres puntos. Un borde en la otra punta y en la mitad. Y vamos a situar exactamente igual en todo el bordecito. Y que la puntita nos quede en medio de los triangulitos de color rojo. El siguiente va a ser de color verde. Y vamos a ubicarlo exactamente igual. Montamos un poquito. Que nos cubra bien el bordecito. Siguiente en blanco. El siguiente en verde. Siguiente en blanco. Verde. Y por último en verde. Así nos quedan nuestros colores intercalados. Y le da un realce a nuestra corona. Vamos a pulir un poquitico los pegues. Recortar excesos de hilo. Y vamos a tomar un poquito de millaré. Y vamos a pegar. Dándole un terminado final en la parte central de la corona. Esta es simplemente para darle un mejor terminado. Si no desean o desean colocar otra clase de cinta, también se puede realizar. Recuerden que si se perdieron algún paso de esta manualidad o no estuvieron cuando hicimos el doblez de las telas, pueden volver a repetir este programa en nuestro canal Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar a través de mis redes sociales, Yadi Morales Medina, Creaciones Yamora, Manualidades y Más. Y en mi canal de YouTube, Creaciones Yamora. Allí pueden ubicar videos de diversas manualidades, tanto en reciclaje, foamy o técnicas mixtas. Y así nos ha quedado aquí hasta el momento nuestra manualidad. ¿Qué nos falta por hacer? Nos falta colocarle una cintita en la parte posterior para poderla colgar. Vamos a hacer simplemente una orejita. Y vamos a pegarla en la parte posterior. Que nos quede bien central para poderla colgar. Y en la parte superior vamos a colocarle un moñito hecho de cinta navideña. Los moñitos son facilitos de hacer. Si lo quiero así de varias orejitas o simplemente dos orejitas, fijamos y colocamos con silicona en la parte superior. Fijamos un poquitico. Si deseo le puedo colocar una campanita o una esfera navideña aquí en la parte posterior. Entonces vamos a colocarle esta campanita. Acá. En la parte inferior. Y así nos ha quedado nuestra corona con telitas. Reciclando telitas y reciclando los platos desechables. Espero haya sido de su agrado. Recuerden ubicarnos en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. En mis redes sociales, Yadi Morales Medina. Mi número telefónico 311-891-6962 o 537-8426. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Cursos permanentes en FOMI 3D, FOMI Plano, reciclaje, muñequería y muñequería navideña. Los espero en otra ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.